En este video, les voy a mostrar dos de los más recientes diseños. El primero es, Bigfoot, este diseño fue hecho pensado en el icónico pin grande. Algunos dicen que es amigable, otros dicen que es agresivo. Lo único que sí sé es que darle un abrazo podría cambiar tu vida. El segundo diseño se llama Metus. Este diseño está inspirado en la secuencia de introducción de la serie Metcrancots. En esta serie se veneran tanto los dientes antiguos como los dientes nuevos. Fusionan lo viejo con lo nuevo y la representación. Y hoy sé, esta medusa no tiene serpientes en la cabeza. Son conexiones RJ45, que es la entrada del cable de red. Esta fusiona la metodología clásica con la tecnología moderna. Da una imagen impactante que representa lo antiguo, uno contemporáneo. Bueno, comenzamos con este diseño de Bigfoot. Aquí vemos las generaciones. Les voy a enseñar primero las letras. Este fue el resultado de ideogram. Tienen bastante definición. Se ven bien. A veces tienen falta de ortografía o se van cosas que no deben ir, como ciertas letras o cambian de forma muy drástica. Aquí pueden ver otra. Aquí ya se ve más como si fuera adera. Pero todavía no era lo que yo esperaba. Aquí está mejorándose todavía más. Aquí más. Aquí ya no nada más parece madera, sino madera cortada. Eso le da un toque, siento que más realista, un poquito más apegado a lo que yo estoy buscando. Esta es otra. Otra. Aquí hay otra que está mezclada con parte de la naturaleza en el piso. Esta también me gustó mucho. Parecía un letrero hecho a mano, cortado. Se ven las separaciones que hay entre los cachos de madera, como estos de acá. Esta otra. Por ejemplo, les voy a enseñar qué fue lo que pasó. Aquí, esta fue la genera. ¿Qué se dio con el Bigfoot? Esta fue la primera. Bueno, de hecho fue la tercera. Le habían mejorado unas cosas de las piernas en la parte de los dedos. Aquí ya están un poco mejor. Pero no tiene nada de definición. Parece golem. Inanimado. No tiene vida. Se ve mal. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo que hagan en estos casos? Se accionen y vayan metiendo las cosas por la inteligencia artificial. Después van sacando esos cachos con calidad. Los van agregando a su imagen. Haciéndolo mejor. Tiene ya un poquito más de definición. Pero sigue estando inanimado. Se ve como no pensante, como inteligente. Y aparte, forma por la inteligencia artificial. Entonces, lo que haces es, garras, seccionas un cuadrado para que no te estés complicando la vida con qué proporción mandar. Seleccionas un cuadrado. Sacas la mejor posición de lo que quieres que esté modificando. Que en este caso es la cabeza. Y vea lo que me regresa a la inteligencia artificial. Se va el detalle sin vida. Los ojos vidrios. Y aquí ya puedes ver detalle en los ojos. Está en hoja color en los labios. Más textura. La piel se ve mejor. El pelaje. Entonces, es la forma en la que yo arreglo la inteligencia artificial y todo. Las generaciones. Estas son las tres que utilicé también. Fueron todas de las que vean que son así de señales. Todas esas son creadas en ideogram. Ideogram fue la primera inteligencia artificial que empezó a hacer esto. Y es la que más se rifa, como pueden ver. Y como ven, ya se arregla. Luego los paso en alta definición. Eso quiere decir que a este día le subí más calidad. Pueden ver el detalle aquí. Ya no se pixelea. Y ya está muy bien reglada. Tiene mucha definición. Entonces, ya esas son las que utilizo. Todas estas son las versiones grandes. Aquí utilizo esta para el cuerpo. Aquí ya tiene mucha definición. Tanto que sobre esta cara le pongo la otra. La que tiene ya más definición. Los listos. Los acabados. Primero. Tengo este. Acaba. Está separado. Vean. Vean la calidad de las letras. Vean cómo se ve. La separación. La textura de la madera. Se ve genial. Y como pueden ver, aquí está. La cobija. Para la cobija le quité las letras de arriba. Pero. Le dejé. Mucho espacio para que creciera un poquito el personaje. Que se viera mejor. Qué luz que acabó. Va a ser en una cobija. Se ve muy padre ya así. Aquí las. Las señales. Esta. Y la otra de National Park. También ya como ven. Había cositas deformes. Ya están corregidas. Y esta es para la cortina de baño. Vean qué bonito. Con sus letras atrás. Aquí así. Y es. Abraza a un Bigfoot. Y cambia tu vida. No sé si para bien o para mal. Pero se los aseguro. Que si ustedes. Hacen el propósito de ir. Y abrazar a un Bigfoot. Les va a cambiar su vida. Bueno. Aquí también. Me gustó que le metí una sombra de las letras en la parte de atrás. Se ve interesante. Me gustó mucho como quedó así. Para playera. Ya saben. Le gusta no dejarlo cuadrado. Le desgarre un poco los bordes. Y así quedó. En este caso. Como los voy a sacar en playera café. No le suprimo el negro. Pero para sudadera sí le suprimo el negro. Porque. En sudadera sí la saqué sobre el negro. Esta es la parte de atrás de la sudadera. Y esta es la parte de enfrente de la sudadera. Lo único que hago entre póster y playera. De diferencia es. Dejarle los bordes. Rectos en las esquinas. Habrá gente que le guste. A gente que no. Principalmente a mí. No me gusta. Que salgan. Las playeras. Con un borde cuadrado. A menos que sea. Deliberadamente lo que quiera yo expresar. Pero en este caso. Así. Así me gustó. Para póster. Esta es ya la. La versión en Photoshop. Ya la tengo separada. Todo. Aquí. Igual. Le voy a quitar un poquito. La. Máscara de recorte. Para que se pueda ver mejor. Aquí ya. Le puedo hacer también unos zooms. Que vean como quedó. Los detalles finales. Desde las letras. También para que sepan. A qué resolución lo manejo. Lo manejo. A 3D Pays. Y lo utilizo. Principalmente. En centímetros. Porque me gusta manejarlo. Tamaño real. Que va a ser lo de la impresión. O mínimo. Muy acercado al real. Con. Un buen pixelaje. Aquí todo lo tengo separado. Todo lo tengo separado. Por piezas. Todo está. Perfectamente. En la sudera. Ya ven que sale. Completo se levan sus pies. En este. Me gustó que se escondiera. En la parte de atrás. Para hacerlo. Un poquito más grande. Y que resaltara la cabeza. Y que se viera que. Es imponente. Gigantesco. Y así musculoso. Como lo ven. Está hermoso este. Bigfoot. Mal encarado. Quedó muy bien. Lo único que se ve. Medio raro. Es que. No tiene genitales. Pero es. Muy estilo. Descubidu. Y ese tipo de. Personajes. Que se ven muy. Botargas. Pero a la vez. Se ven padres. Entonces. Este fue mi acabado final. Tengo aquí. Les digo que todo separado. Y les enseño la otra parte. Les enseño. Como su prima negro. Está en medio tonito. Hay veces que lo manejo en 600. Hay veces que si lo cambio a. Bien. Aquí. Lo pasé a 600. O que bajé el tamaño. Para hacer unas pruebas. Pero. A ustedes les recomiendo. Que manejen 300. Es un estándar muy bueno. Y. Así queda la. La textura. Si se alcanza a ver un poco. Pero. Con esto va a hacer que respire la. La prenda. Y como ven. Hay diferencia. Este está un poquito más. Matado. Tono. Y este está más. Abrillantado. Se ve un poquito más. Amarilloso. También más verde. Se subieron los tonos. Estos a propósito. Porque. El impresor. Mienda. La que suba los tonos. Para. Cuando hagan el contraste. No se vea. Feo. Y aparte. Tomando en cuenta. Que. Lo que estamos viendo. Es RGB. Y lo vamos a imprimir. En CMYK. Y saben que el CMYK. Es un poco más. Reducido en el espectro. Entonces. Siempre los tonos. Se van a ver. Más apagados. Por eso. Conviene. Exagerar un poquito. Los tonos. Abrillantarlos un poquito. A la hora de. Estar modificándolos. Y antes de mandarlos. Este no me gusta. Como se ve así. Se ve saturado. Pero este ya es. Realmente. El archivo. Para impresión. Así es como lo saturo. Y nosotras. No les había mostrado. Como es que lo saturo. El color. Para que salga perfecto. El color. En la sudadera. En la playera. En donde se vaya. A estar imprimiendo. Y saben. Si les gustó. Denle like. Comenten. Si tienen alguna sugerencia. De nuevo diseño. Estoy abierto. A sugerencias. Y. Continuamos. Con el siguiente video. También no olviden suscribirse. Siguiente diseño es. Este. De usar. Como pueden ver. Estas son mis referencias. Que utilicé. Y las generación. Estas son generación. Todas fueron hechas con Leonardo ahí. Me gustaron mucho. Las texturas. El realismo. Pero lo que yo estaba buscando. Era. Algo como si fuera. Mármol. Porque la idea principal. Es. Hacer una medusa. Y darle. Un mapa de tonos. O sea. Vean el final. Así. Como si lo estuviera viendo. El depredador. El mapa. Así como de calor. Como pueden ver. Aquí ya está. Es una versión. Bajar resolución. Les enseño. La de antaros. Bueno. Liptras. Fueron hechas en ideogram. Y retocadas. Con Leonardo. Por último. Con Photoshop. Voy mezclando ciertas cosas. La hice que me quedé. Sale por acá afuera. Ahí está. Agarro ciertos detalles de esta. Para pasárselos a esta. Pero aquí la M era diferente. Igual. Una medusa. Esta es una referencia. ¿Qué más? Esta es igual. Otra referencia. Esta es una genera. Y me gustó mucho esta. Y a la cara porque tenía los rasgos muy firmes. Muy. Muy marcados. Los ojos. Y como la quiero para una estatua. Un busto. Así fue que generé el prom. Por eso se ve así que está como en roca. Entonces empecé a trabajar el rostro y el busto. Ese es otro referencia. Ese es igual otro referencia. Igual seguimos su referencia. Y letras. En ideogram igual. Ideogram. Como saben. Chorifa también. Estas son ya las finales. Vean. Ya se da MSB bien. La S está salida aquí. Y le quise dar el mismo sentido que los cabellos de la medusa. Que son de serpiente. O sea quise ver esas muy bien circulares. Es como de una serpentando bien la tipografía. Y haciéndola de mar. Entonces siento que la mezcla de esos dos inteligencias artificiales y el Photoshop. Le dio un acabado muy muy bonito. Todavía no es el HD. Bueno. Miren. Que todavía más. De cómo saqué las letras. La parte de la cabeza. Dice esto. Me hizo genial. Dije. Son. Las cabezas RJ45. Quiero que sean las serpientes. Quiero hacer esa mezcla tecnológica. Entonces. Empecé a ver varios. Mi. Mi disposición. Se vieron de diferentes maneras. Sigue dando las referencias. Referencias. Íconos. Porque quiero utilizar. Acabé utilizando este ícono. Que es el símbolo de hembra. Este es el de macho. RJ45. Las letras. Generación de las letras. Como pueden ver. Ya. Utilicé. Las formas. Y se generaron. Arriba de. Mi rostro. Ya que están. Así. Generales. Las fui modificando. Arriba de esta. Poniendo. Las. Cabecitas de RJ45. Vea. De hecho. Una de las formas. En las que. Hice también. Fue mandar así. Así a. Leonardo ahí. Y le empiezo a modificar. Y de ahí. Empezó a modificarle. Todo eso. Los efectos. De. Ciertas partes de aquí. Todo eso. Fueron de ideograma. Como ven aquí ya. Más. A estas. Tienen más definición. Le di un. Un mapa de degradados. Con estas. Tandalidades. Que se viera. Así. Y. Podemos ver. A continuación. Dos listos. Listos. Que es. Cobija. Yo. Pienso. Que se va a ver. Genial. Esta. En. En. Una cobija. La letra. Si me gustaron. Pero siento que. Le roban. A. Esta imagen. Así. Siento que. Si en la letra. Se ven. Súper. 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 Bien. Y como es. Sublimación. Se van a ver. Estos tonos. Muy encendidos. Muy vibrantes. A diferencia. Del. Del. DTG. Si pueden ver. Aquí. El siguiente. Ya es. El. Que quedó. Para playera. Que se lo busto. El. LRJ45. Y le añadí. Este. Icono. De. Remain. Link. Si. Ya. Nada más. Será. Un. Recordatorio. De. Que. Mantenemos. Conectados. Unos. Con otros. También. Aquí. Tenemos. Las puras letras. Ya acabadas. En alta definición. Se ven. Todos los. Detallitos. Del mármol. Vean. Esta parte. De aquí. Se ven. Los detalles. Bonitos. En la impresión. Esto se. Se sale. Muy bien. Esos corosillos. De hecho. Esto se suprime. Y se vuelve. Parte del fondo. Porque es. Se puede decir. Que es lo más oscuro de aquí. Pero la playera. Es la que les enseñé. El del póster. Simplemente. Tiene negro. Y el de la sudadera. Atrás. No tiene las letras. Está más grande la cabeza. Hice una modificación. De la parte de arriba. De las serpientes. Esta es más ancha. Y esta es más larga. Hacia arriba. Así. Y así. Que también me gustó. Esta es para la parte de atrás de la sudadera. Y para la parte de enfrente de atrás. Ya saben. Esta es aquí en el pecho. Esta sudadera. Me encantó. La forma en la que creé la medusa. Fue la siguiente imagen de referencia. Un montaje de mi medusa. Muy sencillo. Ya ven. Aquí está todo burdo. Cortado. Así. Muy, muy, muy burdo. No le emparejo ni los colores. Ni nada. Así la dejo. Y. Esto es lo que me regaliza la inteligencia artificial. Vean. Ya está. De grado. Las cabezas de las serpientes están todas chajas. Pero. No importa. Porque yo. Voy a arreglar eso con mis. Nuevas cabezas de serpientes. Vean. Aquí están. Las cabezas de serpientes. Ya añadidas. Ya unas con la lengüita. Otras. No. Si ven. Coinciden bien con la forma. La posición en la que están. Se pueden ver. Cómo quedan. Y tapan todas esas imperfecciones feas. Que. Que no queríamos. Y queda listo. Aquí. Si quieren ver más a detalle. Estos serán los colores. Las originales. Siempre les reduje toda la saturación. Para hacer los blanco y negro. No me importa tener nada de los colores. Ninguna información sobre los colores. Entonces. Si a blanco y negro. Es. Más que suficiente. Y en la parte. Ya del final. Está. El de abajo. Está 45. El. Remain. Link. Y. Ya. La medusa. Cómo queda. Al final. Si ven. Aquí le hice como. Da red tip. Para que se vieran. Ciertos detalles. Que. Si van a cubrir con esto. Pero. Para la sudadera. Si sale. Ciertos detalles. Aquí se ven. Las letritas. Y. Las sombritas. De las letras. Para que se vea. Más real. Y. Le acercamos. Todo. Para que vea. Los detalles. Generales. La. La textura. Del mármol. Se ve impecable. Se ve. Precisa. Realmente. Se siente hasta el frío. Del mármol. Nada más de verla. Aquí le metí un pequeño. Granulado. En forma de ruido. Para que le diera un poco de textura. No se viera tan. Tan simple. Que se. Sacara como la textura de la piedra de abajo. Que maneje algo muy muy delgadito. Muy finito. Pero que le diera un detalle bien. Y. Literalmente. Donde tienen las luces. Era donde está. Más caliente. Y donde no. Tiende. Hacia los fríos. Y es estilo. Vista térmica. Como la que tiene el depredador. Me gustaron esos colores. Lástima. Que. Para impresión de TG. Bajan un poco los tonos. Porque es imprimense médica. Pero para la cobija. La tote bag. Y todos los más productos que van sublimados. Queda excelente. Los colores muy vibrantes. Se pueden apreciar casi los colores neón. Y pues eso. Esto fue todo en este video. Espero que les haya gustado. Ya saben. Denle like. Dejen su comentario. Y suscríbanse al canal.